¿Y qué más da? Sueños que terminan por tu callejuela, callejuela sin salida, quien te roba cada despertar Hay noches que paseas a escondidas, caminando de puntillas, sin saber ni a dónde vas Yo quiero ser aquel que robe tus mañanas, que calme cada día al despertar Yo quiero ser aquel que cubra tu alborada de risas y palabras y calma este dolor ¿Y qué más da? Si no sientes la llamada de mi voz ¿Y qué más da? Si tus ojos no camelo al pasear ¿Y qué más da? Si me caigo, si tropiezo, de nada me arrepiento ¿Y qué más da? Déjate de historias imposibles, de miradas transparentes De horizontes aún por desvelar Siento celos que me abrazan sin medida Si no veo esa sonrisa, ¿qué me importa el que dirán? Yo quiero ser aquel que robe tus mañanas, que calme cada día al despertar Yo quiero ser aquel que cubra tu alborada de risas y palabras y calma este dolor ¿Y qué más da? Si no sientes la llamada de mi voz ¿Y qué más da? Si tus ojos no camelo al pasear ¿Y qué más da? Si no sientes la llamada de mi voz ¿Y qué más da? Si tus ojos no camelo al pasear ¿Y qué más da? Si me caigo, si tropiezo, de nada me arrepiento ¿Y qué más da? Si no sientes la llamada de mi voz ¿Y qué más da? Si no sientes la llamada de mi voz ¿Y qué más da? Si no sientes la llamada de mi voz